La antropóloga Claudia Pascual asumió en marzo como ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer. De acuerdo a la encuesta Adimark de junio, es la segunda mejor evaluada en el gabinete después del canciller, con un 79% de aprobación. Su nombramiento ha estado marcado por varios simbolismos. Por un lado, expresa la presencia del Partido Comunista en el gobierno, un hecho que no ocurría desde hace 40 años. Y por otro lado, es la encargada de concretar la creación del nuevo Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género. La reforma institucional tiene como primer gran desafío hacerse cargo de las deudas que dejó la transición en materia de políticas públicas orientadas hacia las mujeres. En este sentido, Pascual inició una serie de encuentros con organizaciones sociales e instituciones públicas para explicar el diagnóstico y los contenidos de la nueva Agenda de Género. En diálogo con mujeres de la región metropolitana, la ministra sostuvo que no solo hay que avanzar en desnaturalizar la violencia machista, sino que se precisa también cuestionar los roles de cuidado y progresar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Son parte de los fenómenos que hay que hacerse cargo cuando decimos que hay que inventar, que hay que diseñar, que hay que establecer un sistema nacional de cuidado. Hoy día lo que se produce básicamente es un subsidio desde las mujeres hacia el resto de la sociedad, y hacia la producción en particular, hacia la economía, por el cuidado de los adultos, las adultas mayores, los hijos, las hijas, los familiares enfermos. Y en este sentido hay que contemplarlo como el diseño. Desde que Pascual se hizo cargo de Cernam, sustituyó el concepto de violencia intrafamiliar por el de violencia contra la mujer. Pero junto con el lenguaje, considera primordial un mayor liderazgo del Estado en la oferta pública de casas de acogida, las que espera duplicar al terminar su periodo. Porque efectivamente el Servicio Nacional tiene que tener esa prisión, y mañana como Ministerio también, digamos, ¿no? Cualquier ejecutor no puede interpretar como él quiera el tratamiento y la prevención de la violencia, digamos. O sea, tenemos que, o sea, si por algo está trabajando con platas, digamos, del Estado, tiene que responder, digamos, a una orientación. Así que lo estamos revisando. Un desafío importante lo constituye poder trabajar los estereotipos sexistas presentes en los medios de comunicación. Todos nos sorprendemos, todos nos, yo al menos también me angustio cada vez que escucho y que tenemos que hacernos cargo, digamos, como Cernam, de un nuevo femicidio. Y sin embargo, a nadie, nadie cuestionó en este país que los medios de comunicación, en modo mundial, volvieran a ser solamente tratamientos sexistas de las mujeres durante este periodo. Y por más cartas que mandamos, digamos. Entonces nos llama la atención, a eso nos referimos con que tiene que haber, y esto no se trata tampoco de hacer una igualdad de género que permita que los hombres también sean tratados de manera sexista, por favor. No, lo quiero decir con todas sus letras porque parece que hay algunos que creen que es eso. Entonces, contratamos tripticeras para los hombres y topleteros para las mujeres. Esa no es la igualdad de género que queremos las mujeres. Queremos que realmente seamos respetados, todos y todas. Desde el gobierno se impulsa la legalización del aborto en tres causales, incluyendo la violencia sexual contra las mujeres. No obstante, el compromiso de ratificar plenamente el protocolo de la CEDAW obliga a ir más allá y legislar sobre el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos. Una ley de derechos sexuales y reproductivos que pueda dar cuenta de los ámbitos más amplios, que pueda dar cuenta de una educación sexual, que pueda dar cuenta de un acceso a métodos anticonceptivos, que pueda dar cuenta de efectivamente metas, digamos, en ámbitos de si queremos efectivamente avanzar, en no tener embarazos adolescentes no deseados. Hay que tener educación sexual, hay que tener acceso a salud sexual y reproductiva, tanto para adolescentes, jóvenes y adultos y adultas, digamos. Entonces, esto hay que trabajarlo y generar esos marcos, digamos, y por supuesto con información y acceso seguro para todas y todos, digamos. Y en ese mismo sentido también hacerse cargo de una realidad que en nuestro país lamentablemente existe y que por más penalización que haya no baja y no deja de existir, que es el aborto clandestino en nuestro país. Poder avanzar en un debate de país de manera seria, sin caricaturas, sin descalificaciones, escuchándonos todas y todos, pero donde podamos efectivamente avanzar en revisar nuestras leyes para poder despenalizar la interrupción legal del embarazo en caso de tres causales, que ya han salido ampliamente, digamos, que es el riesgo vital de la mujer madre, el caso de violación o la inviabilidad fetal. Finalmente, la necesidad de mejorar la representación de las mujeres en la política formal se concretó en la incorporación de un criterio de paridad en la reforma que busca sustituir el sistema electoral binominal por uno proporcional. Las mujeres participan. El problema es porque a la hora de la representación pública no están en la misma medida que sus bases de participación. Y en este marco de reforma se incluye el criterio de paridad. Los medios de comunicación los han expuesto como la ley de cuota, pero nosotros sabemos, ustedes saben también, mejor que yo, obviamente, que la ley de cuota sería una ley para todos los ámbitos del país. Y esto está solo, es un criterio de cuota o es un criterio de paridad enfocado en el marco de esta elección parlamentaria. Este criterio, obviamente, está más vinculado a la paridad porque dice que ninguno, ni hombres ni mujeres, en la lista de un partido o de las colectividades que decidan pactar, en la lista nacional, pueden llevar más del 60% ni menos del 40%. O sea, asegura en términos de candidatura un piso de 40%. Algunos dicen, se puso solo el tema del 40% para las mujeres. Bueno, esto puede ir variando, en algún minuto pudiéramos ser también las mujeres el 60% y le estaríamos resguardando el 40% a los hombres. Entonces, para poder asegurar aquello es que se planteó un incentivo al colectivo y por resultado, vale decir, por candidata, mujer, electa, el partido del cual la candidata es militante recibe un incentivo monetario. Todos los temas relacionados con la mujer y que están incluidos dentro de la agenda de género son temas que nosotros queremos y más. Por ejemplo, consideramos que el aborto debería estar, no debería no solamente estar por las tres causales, quisiéramos más. Y eso lo saben todos los actores. De este modo, el nuevo ministerio, lejos de asumir un rol sectorial, deberá ser capaz de transversalizar la perspectiva de género al conjunto de las políticas sociales. Gracias, ministro.